Marijuana, tomate marijuana, pesa, manzana, 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 el sol me desplota cuando entramos en la ventana, me parto y la cierro y para el carajo la mente sana, eh, aquí está de la monta, monta, pibona, que nadie ve la silla que me abrigo la limona, como no te va a chilar, no me lo aprovecho el araso, y si me cobré, me hago no verla, para ganar esta casera, las sillas son un piso de hacer franquería, y me voy a dar antes la toqueta, rechevería, niña, niña, de la bendita, me voy a dar antes la toqueta, rechevería, tu juro me dola una cantidad, dicho huella que abrigo a ojo el baro que trae, tu juro me da Paper panea, carmía, tu juro, 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 juro no Maxate que ponerte un maldito, te lo voy a dar lo que yo, juro, de lo que yo, de lo que yo, de lo que yo, niña, tu juro, de lo que yo, de lo que yo quiero, de lo que yo, de lo que yo, ¡Suscríbete al canal!